¿Qué es la Universidad Católica? Después de estar medio año trabajando en Holanda tuve la oportunidad de ir a Italia y en Italia fue donde conocí la producción del aceite de oliva y toda la magia que tiene todo este sistema productivo. Me enamoré del aceite y volví a Chile con la inquietud siempre de dedicarme a esto. Yo creo que la agricultura en general hoy día la innovación es clave. Entonces la capacidad de innovar, el espíritu de emprendedores hoy día es clave en el éxito de cualquier profesional que esté empezando porque la tecnología y todos los conocimientos se están renovando muy rápidamente. Y lo que hay que mantener siempre es esa gana y esa motivación y ese espíritu de buscar nuevas alternativas y nuevas formas de hacer mejor las cosas. Por todo esto, Lauce del Maule es parte de mí.